Soy el doctor Daniel Gutiérrez, trabajo a diario en el área de respiratorio y estamos muy preocupados por el incremento de casos de manera exponencial. La cuestión es que tanto los hospitales de Villavicencio como el de Granada ya no tienen oxígeno, ya no tienen camas en las UCI, entonces el problema es que no vamos a poder seguir atendiendo personas siempre y cuando la situación siga empeorando. Le rogamos a las personas el distanciamiento social, las fiestas que hacen en sus hogares, por favor lávense las manos, usen el tapabocas y asistan al hospital lo antes posible cuando tengan síntomas, pero por favor necesitamos de su ayuda, esa es una situación bastante grave y en algún momento nos vamos a desbordar y no vamos a poder atenderlos, necesitamos de su ayuda. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.